... Esta es una carrera, la que tenemos por delante el fin de semana que viene, que va a ser historia acá en la región, porque es la primera vez que se cruza de Argentina a Brasil, en una competición de mountain bike, así que vamos a tener una primera edición de una carrera que esperamos crezca en los años venideros. Es una carrera de bicicleta que va a tener dos jornadas este año, va a ser una ultra mountain bike porque recorremos 200 kilómetros en bici y después tenemos una versión más corta de 60 kilómetros solamente de un día, también cruzando Brasil, uniendo San Pedro del lado misionero, del lado argentino, con la ciudad de São Miguel do Oeste, que pertenece al estado de Santa Catarina de Brasil. Y más que nada, invitar a todos a participar, a ser parte de lo que es esta carrera, es una de las primeras carreras internacionales, se va a pasar de un país a otro. Le esperamos a todos en el municipio de San Pedro este fin de semana largo para aprovechar a conocer el municipio y ser parte de esta carrera. Lo que queremos con esta carrera es darle la trascendencia, poner el sello del turismo, de lo que significa que esta carrera no sea solo para la gente de la región, sino que sirva a los objetivos turísticos de la provincia de Misiones y para posicionar a San Pedro, a la zona de Reserva Biófera, en el concierto deportivo, turístico y natural de nuestro país. Así que ese es el objetivo, los esperamos a todos el sábado, el domingo y el lunes en San Pedro.